Me encanta eso de que en las noticias se diga algo y venga impolíticamente correcto a revelar lo que en verdad pasó. Agárrense. Señores, ustedes saben, se enteraron de que entre Punta Cana y Cap Cana se dio un lío porque unos cuantos nacionales de la vecina nación hicieron una especie de, digamos, de molote. Tenía tiempo que no escuchaba esa palabra. Y no solo agredieron a agentes de inmigración, que en efecto unos cuantos, lamentablemente, y esto sí me duele como dominicano, porque a quien ellos afectan en su físico es a un hermano dominicano. Eso a mí me indigna. Yo no conozco al oficial o a los oficiales de inmigración que fueron heridos, lastimados, pero me afecta, me indigna, lacera mi, yo no sé si decir orgullo dominicano, pero bueno. El punto es que se había dicho, la noticia que había circulado era que migración los había ido a buscar y ellos reaccionan, se amutinan dos mil, pero ya tenemos la información de lo que en verdad ocurrió. Pero para que usted ejercite sus neuronas, en vez de dar la información lisa y llanamente, yo le haré unas cuantas preguntas. ¿No le pareció raro ver que esos nacionales de la vecina nación que estaban protestando ahí y que también atacaron algunos vehículos de gente que no tenía que ver nada con eso? ¿Tenían chalecos de construcción? Punto uno. Punto dos. ¿No les parece sobradamente extraño que sean cientos? Dicen que dos mil y pico, pero creo que exageraron. Cientos. Y que eso revela orden, sistematicidad. Todo eso es extraño. Y lo es si tomamos la información tal cual nos la brindaron. Miren, esos haitianos tenían chalecos de construcción porque eran trabajadores, obreros del sector en Punta Cana. Punto uno. Punto número dos. Estaban ordenados porque era una protesta como tal que había. No fue que ellos cuando llegó migración se ordenaron y actuaron en grupo. No, 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 no. Ya el asunto estaba en pie como tal. Estaban organizados porque eran nacionales que estaban protestando por un tema de pago que tenían pendiente con una familia poderosa del este que se dio un desacuerdo laboral entre estos trabajadores, obreros de la construcción y esta familia. A mí no me interesa afectar el nombre de familia alguna en este caso. Digo, una familia del este importante, poderosa, que reside en Punta Cana, Cap Cana. Ya sabe usted cuáles son los apellidos que reinan por ahí. Hay otros que no son tan sonoros, pero igual de poderosos. Pero a mí no me interesa decir fulano de tal o no. A mí lo que me indigna más es que ese empresario llamó al presidente y le dijo, hay un lío aquí. Por favor, hermanito, tírame a migración para que me saque tu tigre de aquí. Eso fue lo que pasó en verdad. Llamaron al presidente y el presidente mandó a migración. O sea, el estado dominicano intervino en un conflicto laboral de un poderoso empresario del este con su mano de obra haitiana. Eso fue lo que pasó en verdad. Olvídese de la familia. Aquí el hecho es que un asunto laboral se convierte en un tema de estado y por nuestro presidente mostrarse, digamos, caramba, eficiente, pero eficiente con el empresario. Digo, yo espero que el presidente sea eficiente con las demandas populares, así como no fue con la de ese empresario. Y le mandó a migración y ya. Y ahí vino el lío. Entonces, el lío que era un asunto entre el empresario y ese grupo de obreros haitianos de la construcción se convirtió en un tema nacional. Y por poco el asunto se prende. Porque yo mismo estaba indignado. A mí me dieron ganas, aunque obviamente no lo hice, de arrancar para Punta Cana. Y cuando viera el asunto en cuestión, esa masa ahí, ya usted sabe. No pensé nada bueno, pero me contuve. Ahora, pero así como yo puse un stop en mis deseos, hay gente que es loca. Hay gente que dice, voy para Punta Cana y los voy a poner en su lugar porque ese es mi país. Pero, ¿por qué por poco ocurre una desgracia? Ojo, porque el presidente, un empresario, si es como yo creo, ese señor, lo único que tenía que hacer era pagarle a esa gente. Pagarle a esos obreros y punto. Porque ese hombre es uno de los más ricos del país. Y no es verdad que él iba a quebrar si no le pagaba a esa gente. Quiero asumir que esos obreros nacionales haitianos estaban en su derecho. Y que si estaban reclamando, era porque ese empresario estaba en deuda. Aunque yo debería aplicar la presunción de inocencia. Si no es así, pido disculpas. En todo caso, está muy mal que se llama al presidente y que el presidente no le dice, manito, ¿qué fue lo que pasó? No, mira que tan, 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 manito, pero es que ese es un problema tuyo, manito. Eres tú que tienes que resolver eso. ¿No voy a entender? ¿Usted se imagina que en cada conflicto que tenga el empresariado dominicano con su empleo manía, esté el presidente en el medio? No, pero así sí es que nos jota aquello como país. Eso fue lo que pasó en verdad. No se trató de un asunto de que migración fue a buscar ilegales, etcétera. No, 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 no. Un lío con un empresario. Le hicieron un motín, el empresario usó su influencia, llamó al presidente y el presidente le tiró migración. Ese es el detrás de cámara de esa noticia que una vez más no es como los medios convencionales nos la había contado. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres, y si yo agarró los cuatro, 25 millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, dominando tres numeritos, más el quemadito mayor, y es de la lotedón. Toxicrow está en el ojo del huracán tras la debacle de GoArbit 2.0. El Crow, como se le dice, es un joven trabajador, enfocado, exitoso. He escuchado que tiene apartamentos y que le ha ido muy, pero muy bien en el negocio de colocar artistas en las plataformas digitales, a quien les cobra un porcentaje por esa gestión. En fin, también es una persona de hogar. A él le encanta exhibir mucho, pregonar de su vida doméstica. Y eso es bueno, porque como están las cosas en estos días, con tanta perversión en el ambiente, el Toxicrow amende lo ligero y deslenguado que a simple vista es, caramba, de repente me parece una buena persona. Ahora bien, él dice que él es un inversionista más en GoArbit, y hay un punto al menos en el cual él tiene razón. Y es cuando establece que si usted invirtió en esa plataforma X cantidad de dinero y que quintuplicó y al punto de quintuplicar ya dejaron de pagarle el dinero que estaba acumulado ahí, que era una ganancia que con el tiempo se convirtió en capital, que volvió a generar rentabilidad. Usted básicamente no lo perdió en el sentido de que no es dinero de su bolsillo, sino dinero que se acumuló fruto del ejercicio de la plataforma. Y es importante establecer esto o diferenciarlo, porque en efecto, si hay gente que vino de último a GoArbit, que invirtió dinero y que la debacle se dio justo cuando esas personas iban, al menos en teoría, a comenzar a recibir dinero. Entonces, esa gente sí tiene derecho a reclamarle a GoArbit, pero no necesariamente el que invirtió y que con un ejercicio dilatado, pues recuperó de capital y rentabilidad. Entonces, fuera de eso, ¿cuál es el punto en el cual para mí hay una, digamos, amén de que él esté conectado con GoArbit, pero no es quizás como él dice? Bueno, cuando él se vende como inversionista, a mí la impresión que me queda es que el Toxic Crow, en verdad, no era más que una figura que fue contratada por la plataforma, por la marca GoArbit, por el señor Máximo Martínez, para hacer, digamos, ser un embajador de la marca. Fíjense que GoArbit, aunque reclutó a mucha gente de clase media, pero GoArbit estaba indudablemente confeccionada para el gran público. GoArbit estaba destinada a ser una plataforma de consumo masivo en República Dominicana. Por eso acuden al Toxic Crow. Lo que yo veo es básicamente un contrato de GoArbit con Toxic Crow, en donde él se compromete a darle publicidad a la marca a través de su figura. Algo similar al escándalo aquel de la empresa Crypto.com, que tenía, tenía a múltiples figuras, incluyendo hasta un Stephen Curry contratado, que a la gente le quedaba la idea de que, de que eran inversionistas y simplemente eran figuras promocionando esa marca, ese servicio. Entonces, eso es lo que estoy viendo aquí, que hizo en verdad Toxic Crow. Si él fue inversionista, dudo mucho que haya llegado a invertir 400 mil dólares. No que no lo tenga, sino que no creo que él haya invertido esos 400 mil dólares. A lo sumo, algunos, qué sé yo, 5 o 10 mil. En fin, esa es la lectura que le doy a la vinculación de Toxic Crow con la marca GoArbit. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para ameblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!